Las autoridades arrestaron a una mujer de 35 años acusada de homicidio en primer grado tras un tiroteo mortal ocurrido el pasado jueves en un condominio de la ciudad de Miami. Victoria Joseph tiene más información acerca de esta investigación. Victoria, buenas tardes. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. La implicada que enfrenta dos cargos habría actuado en complicidad con dos hombres para robar a la víctima durante una transacción de compra-venta de drogas. El estacionamiento de este complejo de apartamentos, ubicado en el 4271 del noroeste y south de Miami Canal Drive, fue el punto de encuentro entre la víctima, Estefana Iglesias, la acusada, identificada como Yanaís Almeida, y otros dos implicados. Ella le dice a la víctima en este caso de que fueran detrás de este estacionamiento para hacer una compra o hacer alguna transacción con marihuana, cuando los dos sospechosos ya estaban ahí en la escena esperando para robarle. Cuando entran ahí, parece que la víctima en este caso nota de que están estos dos sospechosos ahí, o por lo menos uno de ellos, y él saca su pistola, empieza a disparar, y ahí se forma el tiroteo. Tras el tiroteo, ocurrido el pasado 25 de enero, alrededor de las 6 de la mañana, Estefana Iglesias murió en el lugar. La acusada resultó herida de bala, así como también otro de los involucrados. Estos dos se dirigieron por sus propios medios a un hospital de Coral Gables. Y ellos nos notifican inmediatamente de que hay dos personas que han sido baleados. Ahora, mirando videos de esa área, sabemos también de que ellos no entraron a la emergencia en su carro. No, ellos fueron, se bajaron de otro, de un carro, que era uno de los carros que estaban en la escena, se pegan de ese carro, como a una cuadra de ahí, y entonces caminan las dos víctimas, los dos sospechosos, la arrestada y el otro sospechoso, entran al hospital. Según testigos, que fueron sorprendidos por los tiros, se escucharon al menos seis impactos de bala. A las seis de la mañana, muchos tiros, sentía que retumbaba el cuarto a las seis de la mañana, y a mí al 9-11 fueron más de seis, siete tiros por ahí. Y entonces ya vino el 9-11, me dijeron que ya venían en el camino. Seguí durmiendo y cuando me levanté estaba todo lleno de policía. Sentí mucho miedo, porque no sabía si asomarme o no, y decidí quedarme en la cama. Aún se desconoce qué relación existía entre la acusada y la víctima. Sabemos de que la arrestada en este caso trabajó en conjunto con sospechoso número uno y sospechoso número dos, y que ella tiene una relación con uno de esos dos sospechosos. Ella fue la que planeó llevar a la víctima a ese estacionamiento para que los dos otros sospechosos los robaran. Yanaí Salmeida, de 35 años, compareció ante la corte este martes, acusada de homicidio en primer grado y robo. La investigación por este caso permanece activa y se espera que en las próximas horas más personas sean arrestadas. Nosotros tenemos que documentar todo nuestro caso para asegurar que no solo hacemos un arresto. Un arresto lo puede hacer cualquiera. La cosa es que después cuando llegue a la corte, que ese arresto sea firme para que se queden en la cárcel. A la acusada le fue negada la fianza y permanecerá recluida en la cárcel del condado. Tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase al estudio.